Nos metemos en la última parte del programa para darle continuidad a lo que venimos haciendo en un programa ya anticipado porque habíamos comentado de que íbamos a estar ahí y de que te íbamos a ofrecer a esta artista y que creo, si hubo alguna oportunidad, quizá habrá pasado una de tener a Valeria Lynch en este Ticket al Show que ya va por más de ocho años aquí en el canal y, a ver, en la manera que hizo este show, impresionante e imperdible, así que nos sentimos muy contentos de poder compartirlo hoy con todos ustedes a través de esta pantalla. Ticket al Show con Valeria Lynch en Santiago del Estero, en Termas de Riondo y de esta manera. Palmas, 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 palmas. Voy a tratar de hacerte feliz de nuevo a cualquier precio Voy a tratar de recuperar tus besos a cualquier precio No seguirás buscando tu libertad, no te darás más tiempo a la soledad Ya vas a verlo Voy a tratar de hacerte buscar mis brazos a cualquier precio Voy a intentar que vuelvan esos sentimientos A cualquier precio Te olvidarás de todo lo que te hizo mal Y sentirás que puedes volver a amar Ya vas a verlo No me resigno a estar sin tu mirada Sin tus caricias, sin tus madrugadas Quiero tener de nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú, tú deberías dejarte amar Tú deberías dejarte jugar Con el amor que yo te voy Y yo, yo debería olvidarte y ser Feliz con otro y no padecer La desventura de amarte tanto Amarte tanto no hace bien Voy a tratar de hacerte buscar mis besos a cualquier precio Y volverán Y volverán las noches Y volverán las noches de amor inmenso Ya vas a verlo No me resigno a estar sin tu mirada Sin tus caricias, sin tus madrugadas Quiero tenerte Señor, yo tengo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú, tú deberías dejarte amar Y tú deberías dejarte jugar Con el amor que yo te voy Y tú, yo debería olvidarte y ser Feliz con otro y no padecer La desventura de amarte tanto Y tú, tú deberías dejarte amar, tú deberías dejarte jugar con el amor que yo te doy Y yo, yo debería olvidarte y ser feliz por nosotros y nos va a vencer La desventura de amarte tanto, amarte tanto no hace bien Amarte tanto no hace bien Amarte tanto no hace bien Un montón de sueños que soñando están desde tu parecita Me equivoqué, no supe ver Mi juventud murió con cien nacidas El vacío, poco a poco, me convivió en hija de la vida Atormentada por amor, mujer, dolor, pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida, despierta soledad Envuélpenme, solví esa infraria trama Que está dispuesta a vencer Lléname recuerdos y resignación Me acuerde al destino Sin descansar hasta encontrar La herencia que dejaste en mi camino La esperanza fue mi día Los años acortaron mi agonía Atormentada por amor, mujer, dolor, pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida, despierta soledad Envuélpenme, solví esa infraria trama Que está dispuesta a vencer Envuélpenme, solví esa infraria trama Envuélpenme, solví esa infraria trama Que está dispuesta a vencer Oh, 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 oh Si, nos necesitamos una vez Porque, ya no tenemos el deseo de volver El pasado devuelve a mi alma el calor De bravo tomo pocos que ya se terminó Acompáñame con tu recuerdo que me da Un motivo más para soñar Solo nos quedó la soledad Y un dolor perdido en la memoria No faltó el final de nuestra historia Un rompecabezas y larga Los aventuramos a ganar Duro fue el camino que elegimos A jugar en contra del destino Un rompecabezas y larga Si, pudiera hoy sentir y respirar No, 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 días felices El, donde sigue vivo a la ilusión De, de nuevamente dos en busca de los dos Solo nos quedó la soledad Y un dolor perdido en la memoria No faltó la soledad No faltó el final de nuestra historia Un rompecabezas y larga Un rompecabezas y larga Nos aventuramos a ganar Un rompecabezas y larga Duro fue el camino que elegimos A jugar en contra del destino • Un rompecabezas y larga 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 de cabezas sin armar. Llegamos al final del programa del día de hoy cumpliendo con lo que habíamos prometido, tener a Valeria Linchi, que creo que, no sé si hubo una oportunidad anterior, pero sin duda alguna es un gran show el que se brindó y el que tuvimos la oportunidad de cubrir. Por supuesto que ustedes ya saben que todos los programas ya emitidos lo pueden mirar las veces que quieran a través de YouTube poniendo ticket al show, simplemente así. Nos estamos reencontrando la próxima semana, ya saben, a través del canal 14 de TIC, para más artistas, para más bandas, para más entrevistas, para más recitales, para más shows. Por ti, ¿qué tal show? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!